Madres Hermano que rozó mi piel Percibí su ternura aun estando en su vientre Sabía que me amaba antes de nacer Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto es que puedo entender He tenido mil amores y nada compara con esa mujer Amor de madre Que no guarda rencor, que no olvida Que daría su alma y su vida sin duda ninguna Tan solo por mí Amor de madre El que sufre si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que puede existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Feliz día de la madre Ingeniero Armando Borges Patiño Director General Música 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 Música